Mayo, mes de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de la muerte del rey Herodes, la Sagrada Familia regresó de Egipto y se estableció en Nazaret. Allí vivieron Jesús, María y José, en su humilde casa. José trabajando de carpintero, María sirviendo como ama de casa, y Jesús, dócil a sus padres, ayudaba a José en su labor de carpintero. El ejemplo de amor, fidelidad y castidad en el matrimonio es lo que hace única a la Sagrada Familia de Nazaret. Esto no significa que estaban excluidos de los problemas cotidianos que atraviesan todas las familias, pero la comprensión y el amor mutuo siempre latía en el corazón de esta familia, donde el mismo Dios era criado por quienes Él mismo había creado. La fiesta de la Sagrada Familia se celebra el domingo siguiente al día de Navidad, o bien el 30 de diciembre. Sin dudas, la oración mariana más antigua es el Ave María, oración que el mismo Dios compuso para ella por boca de su ángel y de Isabel. Con el pasar de los siglos le fue agregada la segunda parte. Un papiro que data del año 250 d.C. nos asegura que los primeros cristianos ya honraban a María con oraciones, y la reconocían como madre de Dios y como virgen. En este papiro se encuentra la oración Subtum Presidium, es decir, bajo tu amparo. Existen diversas oraciones a María que se atribuyen a los santos. Entre ellas, una de las más famosas es la Salve Regina, que se reza tradicionalmente al final del rosario. Se atribuye su autoría a San Bernardo de Claraval, también al obispo Adhemar de Monteíl, y al monje alemán Hernán de Reisnú. Existen también otras oraciones que datan de la Edad Media, como Alma Redemptoris Mater, o el Regina Celli, que se reza durante la Pascua. En el siglo XIII, Santa Matilde recibe una revelación de la Virgen, la cual le pide que rece todos los días tres Ave Marías, por tres intenciones particulares. A quienes la recen todos los días, Nuestra Señora promete asistirlos en la hora de la muerte. Pero de entre todas estas oraciones, podemos resaltar el Santo Rosario, que originalmente se componía de los 150 Padres Nuestros. La tradición dice que la Virgen se apareció a Santo Domingo y le enseñó a rezarlo. De hecho, en muchas apariciones, María se ha presentado con un rosario en las manos, insistiendo que se rece constantemente. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En algún momento del día, recógete en silencio y escribe una oración a la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.